el conferencista orientador y filósofo conocido como el caminante no y simon hará la presentación de dos de sus libros reflexiones y pequeños cuentos de un caminante no me y simon nació en torino italia el 28 de noviembre de 1944 y es conocido como el caminante debido a su transitar por el mundo recogiendo experiencias y como él dice ayudando sencillamente a quien lo necesite si no soporta el peso del estudio más pesado aún el peso de la ignorancia el artista ha vendido entre todos sus libros más de 170 mil copias en países como argentina brasil uruguay y chile ganándose el reconocimiento cariño y respeto de sus lectores y de las personas que han sido motivadas por este romántico y erudito pensador moderno un hombre natural ama a sus hijos pero un hombre culto ama a sus padres